Buenas amigos que tal como estamos espero que estén todos muy bien bienvenidos al canal un vídeo nuevo y bueno el vídeo de hoy es uno de esos vídeos que no me gusta mucho mucho hacer bueno mucho mucho un poquito así para que vamos a mentir y es el que tengo que poner a marir a un tipo de dieta o de alimentación y a todos los que están detrás apoyándolo aunque no voy a nombrar a nadie pero la gran mayoría ya sabe quiénes son esas personas y la gran mayoría la verdad que sí la gran mayoría porque son muchas las personas que han preguntado por este tipo de alimentación más de la que yo esperaba encontrar incluso he conocido a personas que me han personas en directo personal cara a cara que me han hablado sobre ello y sobre el mal que lo han hecho y pues por eso me veo como digo que no son vídeos que me gustan mucho hacer pero que me veo la obligación de hacerlo porque creo que lo que están haciendo estas personas transmitiendo un mensaje supuestamente para la salud pues va en contra de todos los que vamos realmente a favor de la salud y que lo que están transmitiendo no tienen dos dedos de frente ni ninguna lógica y que no va a ayudar realmente a nadie como digo puede que haga más mal que bien y por eso me veo prácticamente en la obligación de hacer el vídeo no quiere decir esto ni muchísimo menos que lo que yo diga es lo que está bien por supuesto que no yo simplemente doy la información como ustedes saben yo hice este canal porque me gusta pues bueno por motivos de salud yo logré mejorar mi salud a través de unos hábitos que son los que yo intento enseñar por aquí y ya ustedes pues investigan más investigan sobre los tips que le doy y ya ustedes pues ya se hacen responsables de aplicarlos o no pero como digo a mí a familiares y amigos pues como que nos han ayudado son basados en doctores y en cosas que tienen un poco más de sentido en algunas terapias naturales que llevan años y con resultados excelentes todo lo que yo digo está basado en esas cosas cosas que funcionan y que tienen hay una ciencia por así decirlo detrás y por eso lo comparto y a ustedes pues luego lo estudian y lo aplican y ya ven lo que hacen pero esta gente en sus vídeos y en su transmisión pues se dan como que tienen la verdad absoluta como que lo que ellos dicen es lo único que funciona cuando realmente pues ya hay muchas personas que incluso me ha sorprendido que los haya conocido yo personalmente que me han dicho que les ha causado más mal que bien y bueno como ya han visto por el título seguramente de lo que voy a hablar es sobre la dieta a mucosa o el sistema curativo por dieta mucosa para el que no sepa lo que es esto pues es un sistema o un medio de curación por el cual lo que tenemos que hacer es eliminar pues todo este moco que nuestro cuerpo ha generado moco que se ha generado pues por comer malas comidas el uso de drogas de fármacos y todas estas cosas que nos favorecen la salud pues el cuerpo crea moco se almacena en en los intestinos y en todos los órganos y lo que tenemos que hacer es a través de un tipo de alimentación que esta gente promueve eliminar este moco con el que fin pues con el fin de eliminar todo el moco del cuerpo ser una persona totalmente pura y con el fin de poder alimentarnos simplemente a base de fruta es decir como va a ser una persona totalmente sana totalmente limpia sin ningún moco porque lo único que hagan esta persona es de moco 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 y cuando ya no tengamos nada de moco pues alimentarnos a base de de un par de frutas porque encima según ellos con dos tres frutas dos tres higos ya tienes pues para hacer todo lo que lo que hay que hacer en el mundo todas tus actividades no necesitas más y porque solo fruta pues porque también según esta gente su cuerpo simplemente absorbe hidratos de hidratos de carbono o sea solamente absorbe azúcar no absorbe ni proteínas ni grasas debe ser que no conoce que es la glucogénesis que es la la dieta cetogénica pero bueno da igual y en qué se basan ellos o en quién pues en esta persona creo que haya mostrado este libro cuando hablaba de los ayunos es arnold eret hay que decir que este este señor pues fue una persona la verdad fantástica en algunos aspectos en lo que habla del del ayuno habla muy bien de los ayunos cortos los ayunos largos porque hay que hacer mejor es más más favorable hacer ayunos cortos y no hacer ayunos largos como romper los ayunos y todo ese tema la verdad que está bastante bien para mí es el mejor en cuanto a hablar de de ese tema de los ayunos fue una de las primeras personas que estudié yo cuando me interesé por esto de los ayunos y la verdad que la información que se transmite aquí es muy buena pero hay cosas que yo creo que esta gente no ha terminado de entender o no se ha leído bien los libros también hay una cosa que me deja un poco dándole vueltas al asunto y es que arnold eret pues por lo que gracias murió joven no sabemos si realmente su la alimentación que él promovía pues funcionaba a largo plazo supuestamente murió pues hay quien dice que fue asesinado pero lo más que se baraja es que en una conferencia al salir resbaló con una cáscara de plátano se dio un golpe a la cabeza y de eso murió y no sé una persona que esté tan limpia como él se decía que estaba tan puro tan saludable que de un golpe en la cabeza que sí que te cae y te dejas en la cabeza muera pues me deja un poco dudando ya de que realmente es una alimentación que te mantenga fuerte porque yo una vez jugando al fútbol ahora unos 5 años ya 5 casi 6 años porque no era ni vegano jugando al fútbol pues con un choque caí con un compañero pues caí al suelo y me golpeé la cabeza y me quedé como inconsciente 2-3 segundos pero nada recuperé el conocimiento y el manejo típico que te da y me recuperé y nada pero no morí por eso me quedé bien así que yo que no estaba limpio ni estoy limpio pues no haya muerto pues por eso y que esta persona pues por el mismo golpe si cuando está súper sana y súper fuerte pues ya es algo que me deja ahí pero bueno esto es un inciso que hago a ver por qué yo dudo yo también mucho de bueno lo que promueven ellos es eso que a través de una dieta dieta a mucosa tienes que limpiar tu cuerpo de moco para mí eso a día de hoy es imposible es imposible tú limpiar tu cuerpo al 100% o sea esta gente nunca comerá fruta porque nunca podrá o comerá fruta estando sucio o intoxicado y ellos dirán que están limpios o no comerán nunca fruta ¿por qué? porque en el mundo en el que estamos viviendo hoy ni aunque te vayas a vivir a la montaña más alejada de tu zona o del mundo vas a estar sano pues porque ya la contaminación es que está en dos lados en el aire, en el agua, en la tierra en dos lados hemos vivido tragedias como lo de la central nuclear de Fukushima la de Chernobyl, la bomba atómica pues la reactividad que se queda ahí en el aire y en los mares es bestial así que es que nunca, nunca, nunca podremos estar 100% sanos y nuestros cuerpos no van a estar limpios después, la siguiente punto la teoría que dicen ellos de que el moco es generado por los alimentos y por los malos alimentos y los malos hábitos de vida por la droga y la bueno, en parte tiene un poquito de razón es cierto que nuestro cuerpo, a ver nuestro cuerpo produce, bueno, dónde va aquí a ver, porque es que esta gente creo que no ha estudiado mucho estos son apuntes de clase y se los voy a enseñar para que vean que no es mentira ni que es nada inventado aquí lo pueden ver más o menos esto que se ve aquí es como la fisiología de nuestro tubo de cómo es nuestro tubo digestivo o sea, todo nuestro sistema digestivo desde la boca hasta el ano y todos nuestros órganos el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso pues están formado por diferentes capas menor o mayor tamaño, menor o mayor grosor algunos órganos tienen dos de una, dos capas dos de una capa, una de otra pero bueno, más o menos están formados todos los órganos del sistema digestivo por estas capas y una es la capa mucosa ya el nombre más o menos no tengo ni idea de lo que quiere decir se encarga de secretar y de absorber la capa submucosa, la capa muscular y la capa celosa todos nuestros órganos del sistema digestivo están formados por estas capas y lo que nos interesa a nosotros es la capa mucosa esta es la capa interna del tubo digestivo y se encarga de secretar moco secretar moco y otra sustancia y de la absorción lo pueden leer más o menos aquí a ver si ves aquí en la capa mucosa lo que quiero hacer, pero bueno o sea nuestro cuerpo ya de por sí segrega moco el mismo lo secreta, el moco así que como quieres tú eliminar una cosa que tu cuerpo tiene que segregar por algo ¿y por qué no se agrega? pues porque si tú no tuvieras por ejemplo un moco en el esófago ¿cómo vas a tener tú? el moco por así decirlo es la materia que lubrica nuestro sistema digestivo si tú te comes un alimento pongamos un plátano, unas nueces, lo que sea y tu esófago no secreta moco que es lo que va a mantener el interior del esófago lubricado ¿cómo pretendes que ese alimento baje? sería como es que es algo seco es que si tú tienes una tubería y quieres pasar algo pues si está seco es que cuesta más que si tú echas aceite y lo lubricas para que eso pueda atravesar la tubería pues nuestro cuerpo igual secreta el moco pues para mantener nuestro sistema lubricado que el alimento pueda fluir y pasar con facilidad y a la vez para absorber los nutrientes sin este moco es que no estaríamos vivos porque nuestro cuerpo lo necesita si o si ¿qué pasa? que en parte lo que decían ellos tienen razón de que si tú eres una persona que llevas una mala alimentación pero a ver cómo puedo explicar esto para que se... para estregarme bien y se va antes de... el mayor problema que yo creo que es por el cual se produce moco de más porque el problema viene en cuando producimos moco de más tenemos que producir el moco justo ¿vale? hay momentos en los que producimos moco de más y este moco si se puede empezar a adherir a las paredes del colon pero esto pasa no como dicen ellos por estar consumiendo alimentos almidonados porque según ellos según ellos el moco se produce si tú comes alimentos que producen mucosidad ellos clasifican los alimentos en eso alimentos que producen mucosidad y alimentos que no los que no lo producen son los que no tienen almidones y todos los alimentos que tengan almidones producen mucosidad esa es su teoría pero para mí esto no funciona así para mí lo que produce mucosidad son los alimentos que no tienen fibra ¿y por qué? porque cuando estoy con un alimento que no tiene fibra la fibra es... por así decirlo es un símil muy básico pero bueno digamos que son como las patitas del alimento cuando el alimento llega al intestino aunque el intestino tiene como acabamos de nombrar una capa muscular que se encarga de apretar va apretando el alimento para que él se vaya moviendo y lo podamos expulsar pero a la vez las fibras son las patitas que van haciendo caminar el alimento para que pueda caminar por todo el tracto digestivo por todo el intestino y se pueda expulsar pues ¿qué va a hacer? cuando nosotros consumimos alimentos que no tienen fibra pues como los alimentos procesados a los que ya de por sí pues sabemos que son malos por todo lo que le añaden pero además de eso le quitan la fibra como las harinas blancas pues ¿qué pasa? que eso se empieza a quedar pegado a los intestinos y esto es lo que va a provocar la mucosidad pero no que tú te comas por ejemplo una papa que comas arroz integral que comas por ejemplo legumbres esto no te va a crear ningún tipo de mucosidad porque estos alimentos si son almidones que no tiene nada de malo porque se va a transformar en azúcar simple que es lo que nuestro cuerpo necesita estos alimentos vienen con fibra y si este alimento tiene fibra no se va a quedar pegado jamás en el intestino porque esta fibra va a hacer que el alimento camine como por ejemplo también la avena que es algo que ellos tachan de muy malo ya haré un vídeo hablando sobre la avena pues esto no se va a quedar pegado por eso mismo porque tiene fibra el problema radica en consumir alimentos sin fibra en consumir alimentos procesados esto si va a crear exceso de mucosidad no mucosidad porque la mucosidad la fabrica nuestro propio cuerpo no los alimentos los alimentos no fabrican mucosidad la mucosidad la fabricamos nosotros y dependiendo de lo que estemos comiendo fabricamos más mucosidad o menos si comemos fibra no necesitamos tanta mucosidad porque ya el cuerpo el alimento se mueve por sí solo si no comemos alimentos con fibra vamos a necesitar más mucosidad para poder mover más ese alimento para que esté más lubricado nuestro sistema digestivo y el alimento se pueda mover y al estar segregando mucosidad de más que es cuando viene el problema secretar su mucosidad de más no secretar mucosidad sino de más es aquí donde hay que tener pues cuidado y hacer hincapié en la palabra de más es cuando vamos a tener problemas de acumulación de mucosidad porque esta mucosidad de más es la que se va a quedar ahí pegada y la que va a hacer no daño pero no el consumir productos almidonados así que bueno esta es la parte que quería no sé si me hizo un poco el lío pero bueno que quería explicar un poco más clara para que se entendiera lo mejor posible el siguiente punto que dicen ellos que tampoco podemos comer frutas todavía porque por eso mismo porque tenemos mucha mucosidad y la fruta va a aflojar toda esta mucosidad y va a hacer que la volvamos a resolver no esto no es así no tiene ningún fundamento yo he hablado ya acerca de la fruta el mal que hace la fruta hoy en día que no estamos consumiendo fruta local no estamos consumiendo fruta madura no estamos consumiendo la fruta en soltado pues natural y eso es lo que crea el problema no que tú comas fruta si tú comes fruta muy muy buena de buena calidad te aseguro que no te va a hacer ningún daño si va a remover la mucosidad pero si tú comes suficiente fruta y también comes otros alimentos como la verdura que hay que diferenciar la fibra de la fruta es una fibra más más suave digamos que no barre tanto y la fibra de las verduras como las lechugas las zanahorias rayadas es una fibra más dura que actúa como escoba lo que tenemos que hacer es compaginar los dos alimentos comemos fibra comemos fruta perdón la fruta pues sí disuelve un poquito la la mucosidad puede aflojar toda la mucosidad de los intestinos y después comemos las verduras como una buena ensalada con zanahoria rayada cebolla lechuga y todos estos alimentos y esto una vez aflojada la mucosidad y ya está un poco suelta en los intestinos pues esto viene detrás como la escoba y va barriendo 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 y los pulsa y es así como funciona así que amigos si eres una persona que por falta de conocimiento está siguiendo a esta gente que está hablando de esta locura pues es normal tienes todo el perdón del mundo porque yo también al principio creía un poco en estas cosas y hasta que empecé a estudiar material yendo nutrición y ya me empecé a meter un poco más en la fisiología y en todo el cuerpo como funciona y tienes tu perdón pero si eres una persona que sigas estudiando informándote aprendiendo de otras personas viendo a doctores que ya han promovido y promueven la salud a través de una dieta basada en plantas y con resultados enormes tienes que seguir a doctores como Neil Barna el doctor S. Aliste el doctor Michael Greger el doctor Colin Campbell son personas que están promoviendo la salud a través de una alimentación basada en plantas científicamente con pruebas y con todas estas cosas y con resultados esta gente solo se basa en esta persona en los estudios en sí mismo de esta persona como dije al principio esta persona murió joven no sabemos a la larga lo que hubiera sido de él murió de un golpe en la cabeza una persona tan fuerte tan limpia así que ahí hay cosas que ya no cuadra todavía no ha salido nadie de esta secta de la dieta a mucosa que esté completamente limpio que ya pueda comer fruta sin intoxicarse y que sea una persona super sana y que es lo que promueven ellos así que en el momento en el que yo vea a una persona así pues igual me lo planteo y empiezo a estudiar más pero por lo visto hasta ahora y por lo que vemos en el mundo y en el mundo en el que vivimos esto no va a funcionar así lo que tenemos que hacer es intentar todo remar la misma corriente ver qué es lo que está funcionando que es lo más adaptable para las personas porque tú no le puedes decir a la persona alimentate con tres ciegos y ya está porque es que eso no funciona así no funciona así y menos el mundo en el que vivimos y menos de dónde venimos nosotros de dónde vienen nuestros padres de dónde vienen nuestros abuelos y como dije que jamás en el mundo en el que estamos viviendo vamos a estar limpios hasta que el mundo no se recible nos manda a todos a la mierda él se regenere y se limpia esto no va a estar 100% limpio así que hasta que eso no pase y cuando eso pase vamos a morir todos porque se tiene que reciclar el mundo no vas a estar completamente limpio así que esta dieta mucosa o como la quieran llamar no es mi opinión todo lo que he dicho es mi opinión pero como digo bueno es mi opinión y también opiniones de personas que como he dicho he hablado personalmente con ellos y ya me han comentado el daño que le han hecho así que espero que más o menos que me he hecho un poco lío pues más o menos haya quedado algo claro el mensaje que quiero transmitir que los alimentos los alimentos que vengan de planta alimentos comida real como la fruta la verdura los cereales integrales las legumbres no te crean mucosidad la mucosidad la crea en nuestro propio cuerpo porque la necesita y en medida del alimento que estés consumiendo va a secretar más o menos mucosidad si tú te alimentas una alimentación sana como los alimentos que acabamos de nombrar tu cuerpo va a producir la mucosidad que necesita si estás comiendo alimentos procesados alimentos que no tienen fibra tu cuerpo va a producir mucosidad de más y es la que se va a estancar este es el resumen final no tengas miedo de comer papas ni de comer arroz integral ni de frijoles legumbres ni nada de eso no le hagas caso a esta gente tú mira los vídeos si quieres porque de todo se aprende seguro que tienen algo que te enseñe por ejemplo lo de los ayunos intermitentes que ellos promueven la verdad que está bastante bien lo único que es el tipo de alimentación que lleva la poca comida que comen que tienen que vivir esta gente tiene que vivir a base de enemas y de infusiones de esta para infusiones como me sale la palabra ahora me hace falta me hace falta eliminar la mucosidad y voy a decir tomar B12 bueno infusiones para hacer tirar baño pues viven a base de eso porque es que no comen suficiente comida no comen suficiente fibra para poder evacuar así que ya eso es un indicativo de que algo te va no está yendo bien tu cuerpo tú tienes que ir al baño sin tener que recurrir a nada así que nada no le tengas miedo a los almidones que esta gente mete mucho miedo tú céntrate en comer comida real que no te va a pasar absolutamente nada toma como los tips que yo digo aquí muchos humos los humos verdes haz ejercicio y come lo más real posible y todo tira bien así que nada espero no haberme leado mucho cualquier duda comentario lo dejas abajo en los mensajes yo lo leo te respondo entre todos nos podemos ir contestando y así vemos opiniones de todo el mundo si te gustó el video dale a like si te gusta el canal pues si no te has suscrito pues te puedes suscribir y también lo puedes compartir si crees que a alguien le voy a ayudar mira espero no haberte mareado mucho la cabeza que el video se me hizo un poquito tenso y como digo me despido ya y nos vemos en los siguientes videos un fuerte abrazo a todos